Bueno, nos encontramos en la biosfera, que es como una cúpula muy pequeñita donde hay un clima tropical. Cuesta 5 euros la entrada y pertenece al acuario, es decir, que se puede hacer el acuario para los bambinos, para los niños. Y luego la tercera cosa que se puede hacer es esta esfera, que la verdad es que por fuera es muy bonito. Pero bueno, es bastante pequeñito, 5 euros para visitarlo, se tarda nada, un ratito. Pero bueno, te da una impresión de cómo puede ser Colombia. Así que como hemos visto en otros vídeos de Colombia, bueno, esto es una mini Colombia, un trocito de mini Colombia. Con pájaros, que no sé dónde están. Aquí había pájaros antes, y hay un loro ahí. ¡Gracias! 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 Bueno, pues esto es la biosfera. Y justo ahí está el acuario para los pequeños y luego el acuario grande, que es el segundo más grande de Europa después del de Valencia. ¡Gracias! 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 Puedes entrar en su지antos. Como le veo, narrunde las esquinas como nadie. Casi a parecer. Puedes entrar en tu zincirnya enr Bast de State. Y ahora mismo en la zona hasta tesorina que todos están acompañados con los médicos que siempre están obligados de ti. Somos los médicos que se repiten con los árbitros que tus simulantes компании. ¡Gracias! ¡Gracias!